¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bien, hoy nos vais a acompañar en un viaje nuevo, en este caso hemos venido a Levi en Quíptila y a ver, os voy a explicar un poco qué es esta región de Levi. Levi es un monte en Quíptila, una ciudad de Lavoie. Al pie de una montaña hay un pueblo muy turístico que también se llama Levi. Como curiosidad, Levi tiene una de las estaciones de esquí más grandes de toda Finlandia. Parada para echar gasolina y estirar las piernas. Uy, se ven muchísimas estrellas. Acabamos de llegar al hotel en el viaje desde Roubaniemi, que es donde nosotros vivimos. Ha sido de unas dos o tres horas, porque también hemos hecho varias paradas. Todo el vapor que seca, que saco. A ver, y nada más llegar... ¡Ay, se ven las auroras boreales! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, qué bonitas! Voy a echar una foto y ahora os lo pongo. Que nada más llegar se veían y eran súper preciosas, vaya. Así que ahora vamos a dar un paseo para verlas y estirar las piernas después del viaje. Bueno, os voy a decir un poco por qué hemos venido aquí de viaje y eso. Y a ver, nosotros desde hace tiempo ya queríamos esquiar, hacer esquí de que bajara la montaña, así rápido. Porque por ahora solo habíamos hecho esquí de fondo, así cerca de nuestra casa. Pero queríamos hacer eso. Y bueno, en la montaña que está ahí en Roubaniemi, pues es bajita la isla de Onasvara. Igual que cuando estuvimos en Inari Yarby, en el lago Inari, que está mucho más al norte. Ahora mismo estamos a unos 140 kilómetros de Roubaniemi, creo. Pues quiero grabar así como una pequeña serie. Este es el vídeo como de todo junto, ¿vale? Van a ser creo que tres vídeos o cuatro, no sé. Depende de cómo vaya la situación. Uno, este, que es así como que enseño cómo es Levy y toda esta cosa de que es Levy, sobre la cultura de aquí y qué cosas se pueden hacer así como turista. El segundo es cuando vamos a esquiar. Y el tercero. Y de cómo es el hotel en donde nos estamos quedando. Es de la empresa Lapland Hotel. Ya habíamos estado en hoteles de esta marca antes. Por ejemplo, en otoño, cuando estuvimos en el Sky Owners Bar. ¿Os acordáis que grabé un vídeo? Pues bueno, también quiero grabar un vídeo así de este. Y hacer como una serie de vídeos de hoteles de Lapland Hotels o de cualquier otra empresa de hoteles. Y bueno, el trayecto desde Roubaniemi. Nosotros tardamos unas tres horas por ahí. Cuando... Pero hemos parado muchísimas paradas, ¿vale? Hemos parado mucho. Hemos tardado eso, tres horas. Después, nada más llegan. Había unas auroras. Así se veían súper bonitas en el hotel. Entonces, dejamos aquí las cosas. La habitación nuestra es muy pequeña, ¿vale? Mirad. Esta es la habitación donde vamos a dormir nosotros. Pero tiene planta de abajo también, ¿vale? Tiene planta de abajo y esta es la planta de arriba. Es muy pequeña. Tiene apenas unos 20 metros cuadrados. Entonces, nada más llegar aquí, soltamos las cosas, lo ordenamos todo. Y nos fuimos a ver las auroras boreales. Y se veía muy, muy bien. Y ya habréis visto el vídeo. La verdad es que eran muy bonitas, muy bonitas. Y ahora lo que vamos a hacer es relajarnos en la sauna. Que la habitación tiene sauna abajo, justo abajo nuestra ahora mismo. Y ir a dormir porque mañana temprano vamos a ir al buffet del desayuno y esquiar. Así que, yo creo que ya voy a cerrar por aquí el día de hoy. Porque mañana se viene un día muy interesante. Entonces, mañana lo que queremos hacer es ir a esquiar por la mañana. Bueno, antes de ir al buffet. Esquiar. Comer en un restaurante asiático que hay aquí. Ir a ver la ciudad de Levi. Bueno, el pueblo es un pueblo pequeño. Mucho más pequeño que Roba, ni m. Pero es muy turístico. Y después volver a cenar a algún sitio. No sé. Aquí en la habitación, por ejemplo. Y bueno, esto por hoy. Buenos días. Nos vamos para desayunar. Porque se sale por aquí. Y ahí está la recepción. Mirad que bonita esta zona del hotel. Hace bien tecito hoy. Es que ha subido la temperatura. Y se ha puesto un poco nubladito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta placita aquí en el centro de Levi. Y por ahí se ve la montaña. Es súper bonita. Hay restaurantes, tiendecitas por esta calle. Y ahora vamos a entrar al estadio. para comprar así cosas para cubrirse la cara y no tener frío me he comprado esta cosa que está para ponerse así que te cubra todo y me pongo el gorro encima para no estar a este lado y algo así me quedaría, ni tan más ay que bonitos los cojines que venden por aquí sí, está muy calentito sí aquí es donde se alquilan todos los esquís, zapatos de esquís, casco tablas de snow he venido a un sitio para descansar un poco ahora vamos a ir a comer la experiencia ha sido muy chula y ahora vamos a comer algún asiático que hay aquí en esta plaza que me encanta y después quiero ir, vamos a ir a un... ¿esto como se llama? un... a un spa queremos ir después hemos venido al restaurante Hulluporo que no es Hulluporo que no, que ahí ponía en algún sitio Hulluporo mira Hulluporo porque es del mismo grupo que Hulluporo vale, se llama así el restaurante y está en la placita esta tiene vistas a la montaña por ahí atrás y mira que pisele con vos que se ve en total lo de esquiar nos hemos gastado 32 euros por persona porque no hemos tenido que pagar lo de el telesillas por el que hemos ido al sitio que eran gratis lo de los niños era gratis y los esquís eran hemos alquilado casco esquís y botas por 32 euros por persona 3 horas así que no está nada mal bueno, nos han traído la comida en las porciones son un pelín pequeñas pero da igual pero... a mi me falta el arroz barbacoa coreana patatas fritas con mayonesa será en... gambas y... cambas falta el pollo al curry y... sushi y un curry y aceite de arroz que si se acaba podemos pedir más y el sushi bueno, nos han traído unos postres cheesecake de mango y helados de coco con sorbete de piña sí, con sorbete de piña hemos salido del restaurante y... es un poco caro ¿vale? no es barato la verdad es que los recomiendo si tenéis un presupuesto alto para venir aquí a Levis la comida estaba rica pero había porciones muy pequeñas hemos hecho una pequeña parada en la habitación para descansar un poco y ahora vamos a... un balneario que hay aquí en Levis en el pueblo así que vamos a ir a ver qué tal es tiene piscina tiene... no sé qué tendrá pero tampoco lo he... lo he buscado en google mirar a ver qué tenía así que... os lo voy a enseñar en este vídeo a ver cómo es este es el spa Dai & Spa y por cierto aquí hay un Burger King y yo diría que es el Burger King más al norte que he visto nunca el spa ha estado muy guay tenía unas piscinitas así muy bonitas tenía un tobogán de agua tenía... muchas cosas tenía tenía sauna también lo recomiendo mucho si venís aquí a Levis y ahora vamos y ahora vamos baño frío a 8 grados no hemos bañado no hemos bañado 8 grados pero ponía que estaba como máximo 20 o 40 segundos nosotros hemos estado 3 o 5 segundos y... ah... por el supermercado ahora vamos a pasar la habitación quiero ir a grabaros cómo es este pueblo cómo es porque es muy bonito entonces quiero un tour por el pueblo buenos días ya vamos a desayunar hoy nuestro último desayuno aquí hemos hecho nuestro último desayuno aquí en el hotel la verdad de 10 este hotel me encanta la comida de buena calidad y ahora voy a hacer lo que os prometí ayer por la noche voy a ir a enseñaros un poco cómo es el pueblo y todo está muy bonito el pueblo muy turístico pero muy bueno pues venimos andando por esta calle que no sé cómo se llama pero bueno nuestro hotel está por allá allá atrás hay un monte y aquí hay más apartamento casas de apartamentos no muy bonita pues la misma gusta mucho me gustaría vivir aquí también el spa que fuimos ayer el burger king que por cierto lo he mirado y sí que es el burger king más al norte que existe voy a pasear por esta misma calle que paseamos ayer por cierto si venís en invierno en épocas de frío tener cuidado con estas zonas que son de hielo y te puedo meter aquí y en medio de la calle te ponen estas señales de que cuidado que puede que caiga nieve del techo y eso es peligroso porque la nieve pesa mucho caminando hemos llegado a esta placita la que estuvimos ayer estuvimos comiendo en ese restaurante que se llama asia está bien ya hablé de eso ayer y así en la calle me gusta mucho la plaza esto la verdad que me recuerda mucho a sierra nevada allá en granada tiene el mismo estilo de edificios ahí esta calle también me encanta hemos venido a un sitio y hace bien el audio pero bueno que aquí es donde se pueden tirar con los trineos vale creemos que se puede así que que tal vale estamos en un sitio en medio de la montaña hace un viento enorme y estamos buscando una casita que sale en una película que vamos a ver ojo si queréis venir a la casita esta no es fácil hay pedazos de montaña que hay que escalar pero bueno después aquí se cogerá a mucha velocidad a la casa y 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